Un saludo para toda la gente bonita que nos... Un saludo, y un abrazo. Extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Espero otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan librete Es espantado La gente pasa y pasa siempre está igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Siquiera diferente cuando estabas tú Soy nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde está Si no hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde está Si no hubiera sido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre está igual La gente pasa y pasa siempre está igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Era tan diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde está Si no hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Pechocha, aquí está tu canción Muchas gracias por tu amistad Cuídate mucho, bendiciones al inmenso Les quiere mucho Hasta la próxima Bye